Maluma confronta a la persona que le tocó sus partes íntimas durante un concierto en Nueva York. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, bienvenidos sean a La Neta TV, comenzamos. Lo que se supone que era una noche de fiesta, terminó en uno de los momentos más incómodos para el cantante Maluma, luego de que una persona del público le agarrara sus partes íntimas en el Madison Square Garden de Nueva York. En las imágenes del momento, se puede ver al reguetonero sonriendo mientras se abre paso para saludar a los asistentes, quienes se mostraron más que emocionados por ver a su artista favorito de cerca. Entre aplausos y muchos gritos de los presentes, alguien aprovechó la situación para tocar el torso del colombiano y finalmente acariciar su pelvis. Como era de esperarse, el también actor se apartó rápidamente y confrontó a la persona que lo tocó sin su consentimiento. Aunque no se escucha lo que le dijo con exactitud, su rostro molesto dejó ver que le dio un buen regaño. Poco después del incidente, se tranquilizó, sonrió y siguió con su camino para dar inicio a la convivencia con sus fanáticos. Hasta el momento, Maluma no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y solamente ha usado sus redes sociales para agradecer a todos aquellos que asistieron a su concierto en Nueva York. El Madison Square Garden se vistió tricolor anoche. Me levanté con una sonrisa que me durará toda una vida. Gracias, New York. Gracias, latinos. Esto apenas comienza. Escribió Maluma a través de su Instagram. Ante lo ocurrido, los internautas reaccionaron así. El video del momento se volvió viral en redes sociales y los internautas se manifestaron en contra del acoso que vivió Maluma. Incluso, algunos pidieron que se localizara la persona para denunciarla por sus actos. Si fuera al revés, seguro ya estaría preso ese hombre. Debes denunciarla. Se debe respetar sin importar el género. ¡Qué fea actitud de esta persona! ¡Ojalá la denuncien! Señalaron varios internautas. Yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes, porque se debe respetar sin importar el género. ¿Realmente estarías tú cómodo con que esto hubiera sido de un hombre a una mujer? Esto fue, parece ser que de una persona que se considera mujer a Maluma. Espero que esto sea un referente para futuros casos y que realmente se trate de denunciar a esta persona, o por lo menos quemarla públicamente, para evitar que esto siga siendo chistoso, porque no lo es. Te dejo un beso, un cálido abrazo y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en La Neta TV. ¡Hasta la próxima!